Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de algoritmos En este video pues continuamos con el capítulo número 1 Y el capítulo número 1 recuerda que su nombre es Elementos de Entornos de Algoritmos y Programación Y hemos visto 3 temas de este capítulo, ¿verdad? Solamente nos hace falta uno ¿Cuál? Por supuesto, el que vamos a ver en este video Metodologías para la solución de problemas por medio de computadoras Ese es el tema de este video, muy bien Pero, ¿no te enrides un poco con esta palabra metodologías? Continuemos, para la solución de problemas por medio de computador ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto de metodologías, más que todo es el camino Bien, el camino que tenemos que tomar nosotros Para tener un determinado programa que resuelva un determinado problema Entonces, veamos qué es lo que nos dice en este tema Bien, mira, nos dice desde el punto de vista educativo La solución de problemas mediante la programación Posibilita la activación de una amplia variedad de estilos de aprendizaje Claro, la programación da una variante de estilos de aprendizaje muy amplia Y dice que pueden encontrar diversas maneras de abordar problemas y plantear soluciones Bien, ¿a qué me refiero entonces con esto de metodologías para la solución de problemas? Bueno, es cuando nosotros tengamos un determinado problema Bien, lo que vamos a ver en este video será todo el camino que tenemos que hacer Desde que tenemos el problema hasta que vamos a obtener el programa que va a solucionar el problema ¿Ok? Todo ese camino, toda esa serie de pasos que tenemos que realizar Lo vamos a ver en este video ¿Ok? Vamos a ver qué más nos dice Es por ello que debemos considerar cuatro fases Bien, en esencia, para resolver problemas específicos mediante la programación de computadores Aquí te voy a mencionar simplemente cuatro fases a modo de introducción ¿Ok? Las fases más importantes que tienen que tomarse Esas fases ya son el camino que hay que hacer para tener del problema al programa Bien, vamos a ver cuáles son las fases más importantes Solamente te voy a mencionar cuatro como introducción Primero, necesitamos analizar el problema Una vez que tenemos el problema, necesitamos analizarlo bien ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder diseñar un algoritmo Una vez que tenemos el problema analizado Podemos diseñar un algoritmo para poder solucionar dicho problema ¿Verdad? Y una vez que tenemos nuestro algoritmo diseñado Pues podemos traducir el algoritmo a algún lenguaje de programación Ya que recuerda que un algoritmo simplemente es una secuencia de pasos Para solucionar un problema Bien, ya tenemos nuestro algoritmo Pues hay que traducirlo, hay que pasarlo a un lenguaje de programación Y con esto ya tendríamos un programa, ¿verdad? Claro, pero como somos humanos Claramente podemos confundirnos al momento de codificar en algún lenguaje Por lo tanto, el último paso, el cuarto, la cuarta fase Es depurar el programa ¿A qué me refiero con depurar? Bueno, depurar es corregir errores que podramos tener en nuestros programas Bien, estas son cuatro de las fases más importantes Que hay que tener en cuenta en toda esta metodología Para la solución de problemas, ¿ok? Pero claro, estas cuatro fases no son las únicas que existen Yo te voy a mencionar más Esto simplemente fue a modo de introducción Vamos nuevamente desde cero, ¿ok? Te voy a mencionar paso por paso lo que hay que hacer Para pasar del problema bruto Hacia un programa completo, ¿ya? Que me resuelva el problema planteado Mira, vamos a ver entonces paso por paso Bien, ¿cuál es la metodología para la solución de problemas por medio de computadoras? Primero, necesitamos la definición del problema ¿Y a qué me refiero por definición de problema? Mira, esta fase está dada por el enunciado del problema El cual requiere una definición clara y precisa Es importante que se conozca lo que se desea que realice la computadora Mientras esto no se conozca del todo No tiene mucho caso continuar con la siguiente etapa Claro, antes de nada Antes de todos los pasos Lo primero que tenemos que hacer es tener una buena definición del problema Porque si tú no sabes precisamente cuál es el problema Significa que no sabes cuál es la solución de ese problema Entonces, ¿cómo vas a diseñar un algoritmo? ¿O cómo vas a copiar ese algoritmo en un lenguaje de programación? Si no sabes precisamente qué problema debes solucionar Entonces, eso es lo principal Definir el problema Que tú tengas ya en mente Qué es lo que debes solucionar Cuál es el problema en sí Y debes tener una definición clara y precisa ¿Ok? Esa es la primera fase Ahora, después que ya tienes la definición del problema Sabes lo que ya debes solucionar Bueno, pues ahora sí viene lo siguiente Que es el análisis del problema ¿Ok? Una vez que ya sabes qué es lo que hay que solucionar Bueno, necesitamos el análisis del problema ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice Una vez que se ha comprendido lo que se desea de la computadora Bueno, la computadora nos va a ayudar a hacer el programa ¿Bien? Y ese programa va a solucionar el problema Entonces, una vez que ya tenemos el problema Ya sabemos lo que la computadora debe hacer por nosotros ¿Bien? Es necesario definir ahora lo siguiente ¿Qué? Primero los datos de entrada ¿Ok? Al momento de analizar el problema Lo que necesitamos ya es darnos cuenta De qué datos de entrada necesitamos que el usuario nos dé Para que nosotros podamos resolver El determinado problema que teníamos Una vez que ya sabemos qué datos de entrada Tiene que ponernos el usuario También es necesario que sepamos Cuál es la información que el programa desea O que el programa tiene que producir Es decir, la salida de datos Entonces, en el análisis del problema Ya tenemos que ver los datos de entrada Y los datos de salida Que va a tener que cumplir nuestro programa Y además también vamos a ver En el análisis lo que son los métodos Y las fórmulas que se necesitan Para procesar los datos Bien, no que te hagas el algoritmo completo Sino que simplemente te des cuenta ¿Qué acciones tiene que realizar tu programa? ¿Ok? Eso en el análisis del problema Después que ya hemos analizado correctamente Ya sabemos cuáles son los datos de entrada Que tenemos que pedir Cuáles son los datos de salida Que tenemos que mostrar Y cuáles son las acciones Que nuestro programa debe realizar Ahora sí Viene lo chévere Vamos a tener que diseñar el algoritmo ¿Ok? Tú sabes muy bien Ya lo hemos visto en un video anterior Que un algoritmo es una secuencia de pasos Ordenada y finita Que me va a ayudar a solucionar mi problema ¿Cierto? El problema en los pasos anteriores Como ves Según la metodología que estamos viendo Pues ya sabemos cuál es el problema Ya lo hemos analizado Ahora sí viene el algoritmo Hay que hacer una secuencia de pasos Para que me solucione dicho problema Y nuevamente te voy a mencionar Algunas características importantes Que debes tener en cuenta Me dice Las características de un buen algoritmo Son las siguientes Primero debe tener un punto particular de inicio Claro Tu algoritmo debe comenzar en algún momento Y debe terminar Claro también Después Debe ser preciso E indicar el orden De realización de cada paso ¿Ok? Debes decir Este es el paso 1 Este es el paso 2 Este es el paso 3 Así Cuantos pasos tenga tu algoritmo Y el usuario va a tener que O tú mismo Porque ese algoritmo Lo vas a tener que plasmar En un lenguaje de programación después Pero tú mismo Debes guiarte Con los pasos que tienes Y esos pasos deben estar ordenados Bien El orden debe ser preciso No te puedes confundir Entre un paso Y otro Al momento de numerarlo Porque si te confundes Tu programa puede que no te salga muy bien Entonces El orden en el que está Pues debe ser preciso Listo Otra característica Es que debe ser definido Bien No debe permitir dobles interpretaciones A esto me refiero Por debe ser definido A que No importa cuantas veces lo ejecutes Siempre debes dar un resultado correcto ¿Ok? Continuemos ¿Qué otra característica? Me dice que debe ser general ¿Ok? Tu programa Tu algoritmo Debe funcionar Para las diferentes variaciones Que pueda tener tu programa A lo largo de De toda la ejecución Que tenga el usuario Bien Debe ser general Bien Y debe ser finito En tamaño y tiempo de ejecución Claro Debe acabar en algún momento Y el número de pasos También debe acabar En cierto momento Debe ser finito Esas son las características Que debe tener el algoritmo Perfecto Una vez que ya tenemos Nuestro algoritmo Pues ahora sí Viene la etapa de codificación Como ya tenemos el algoritmo Ahora Ese algoritmo Hay que pasarlo A un lenguaje de programación Puede ser El que necesites exactamente No te voy a decir cualquiera Porque No Dependiendo de cual sea Precisamente El software El programa Que quieres realizar Vas a tener que utilizar Un tipo De lenguaje de programación Diferente ¿Ok? Entonces Pero el algoritmo Si es general El algoritmo Puedes plasmarlo En papel O donde tu desees Y ese algoritmo Puedes pasarlo A cualquier lenguaje De programación Bien Y el lenguaje de programación Que ya en esta etapa De codificación Pues va a depender De que software Quieras hacer precisamente Y en esta etapa De codificación Vamos a ver Que nos dice Nos dice La codificación Es la operación De escribir La solución Del programa Bien De acuerdo a la lógica Del diagrama de flujo O el pseudo código Recuerda que estos dos Son formas En las que tu puedes Plasmar tu algoritmo Bien En una serie De instrucciones detalladas En un código Reconocible Por la computadora La serie de instrucciones detalladas Se le conoce Como código fuente Bien El cual se escribe En un lenguaje De programación En la etapa De codificación Como ya te dije Simplemente es pasar El algoritmo Traducirle El algoritmo A un lenguaje De programación ¿Para qué? Para que puedas Tener tu programa ¿Ok? Bien Y después que hemos Codificado ya En un lenguaje De programación X Viene la prueba Y depuración Ya te dije Un pequeño concepto De esto De depuración ¿Verdad? Depuración es Corregir errores Bien Y no me Me podrías decir No ¿Sabes qué? Yo no creo que me equivoque Al momento de codificar Porque seamos sinceros Nos vamos a equivocar Bien Yo me equivoco Muchísimas veces Al pasar un algoritmo A un lenguaje De programación Es normal Somos humanos Nos equivocamos Para eso está esta etapa Bien Que es muy bueno Que tú la utilices Cuando En esta prueba Y depuración Vamos a ver Lo que nos dice Mira Nos dice que Los errores humanos Dentro de la programación De computadoras Son muchos Claro Y aumentan Considerablemente Con la complejidad Del problema Pero mientras Más complicado Sea lo que debes solucionar Muchos más errores Vas a tener Eso es común ¿Verdad? Me dice que El proceso de identificar Y eliminar errores Para dar paso A una solución Sin errores Se llama depuración Bien Depuración es Tratar de eliminar Todos los errores Que pueda tener Tu código Hasta el momento Bien Esto para que No hayan fallas En un futuro Una vez que Ya has plasmado La codificación Después viene La depuración De eso Simplemente Eliminar Todos los posibles Errores Que pueda tener Tu código Para que El programa Salga mucho mejor Vamos a ver Que más nos dice Sobre prueba Y depuración Mira Me dice que La depuración O prueba Resulta una tarea Tan creativa Como el mismo Desarrollo De la solución Por ello Se debe considerar Con el mismo Interés Y entusiasmo Bien Hay muchos Programadores Que esta Pequeña parte De prueba Y depuración Ya no lo hacen Tan Digamos Tan bonito Como hacen Al momento De codificar Porque codifican Con un entusiasmo Increíble Pero al momento De corregir Los errores Que tienen Lo hacen con una paciencia Y unas ganas Muy Muy bajas Entonces Eso no Es tan bueno Porque te puedes confundir Al momento De depurar Y puede que Dejes algún error En tu código Y eso a lo largo Créeme No va a ser Nada bueno Para ti Bien Entonces vamos a ver Después de que hemos Ya probado Y depurado Nuestro programa Ya lo tenemos Completo Sin fallas Me imagino Listo Continuemos Que más nos hace falta Mira Después viene La documentación Que es esto De la documentación Mira Me dice que Es la guía O comunicación Escrita En sus variadas formas Ya sea En enunciados Procedimientos Dibujos O diagramas Ok A menudo Un programa Escrito por una persona Es usado por otra Por ello La documentación Sirve para ayudar A comprender O usar un programa O para facilitar Futuras modificaciones Es decir Ya en el mantenimiento La documentación No es más que Tú explicarle Bien A ti mismo O a otra persona Cómo es que funciona Cómo es que funciona Tu programa Y cómo es que funciona Tu código Porque claro A veces vas a hacer Los programas Tú Pero tal vez Esos programas No sean para ti Sino que tendrás Que darle A otra persona Entonces Otra persona Cuando lea tu código Tal vez no lo entienda O haya ciertas partes Que no logre entender Entonces Con la documentación Lo que se busca Es que las personas Puedan guiarse De una manera Mucho más sencilla Al momento de entender Tu código Cosa que Al entenderlo Pues podrán utilizar Tu programa De mejor manera Bien Y mira Me dice La documentación Se divide en tres partes ¿Cuáles son? Primero La documentación interna ¿A qué me refiero Con documentación interna? Bueno La documentación interna Son simplemente Los comentarios Bien Los comentarios Que debes poner Dentro de tu código fuente Para que te guíes tú En un futuro O para que se guíe Otra persona Sobre lo que está Sucediendo En dichas líneas De código Eso es la documentación interna Que es muy Pero muy bueno Es una gran práctica De programación Siempre comentar tu código Créeme Porque a veces Puedes escribir un código Y por el momento Lo guardes Y quién sabe De aquí a un año Vuelvas a abrir Dicho código Y ni siquiera Tú vas a saber Qué es lo que hiciste En esas líneas de código Entonces Al comentarlas Pues se te va a hacer Mucho más sencillo Guiarte con ellas ¿Ok? Ahora pasemos a la siguiente Mira La siguiente es Documentación externa ¿Y qué es esto? Bueno Esto es más que todo Un documento Ya no está en el código Es un documento aparte Donde se pone La descripción del problema Donde se pone El nombre del autor Que ha hecho el código Donde se pone El algoritmo Donde se pone El diccionario de datos Y donde se pone Y donde se pone el código Fuente ¿Ok? Esa es la documentación Externa Y el manual De usuario Pues esto seguramente Lo entiendes Es simplemente La forma en la cual Tú debes explicarle Al usuario Esto más que todo Es para gente Ya que ha hecho El programa Ha programado Pero al usuario Solamente le entrega El programa final Y no el código Fuente ¿Ok? Entonces tienes que darle Su manual de usuario Indicándole Cómo es que funciona El programa Que tú has hecho Bien Eso es la documentación Continuemos Después que tenemos Ya la documentación Pues viene El mantenimiento Bien Esto ya se puede dar Después de cierto tiempo Que has entregado El programa Bien No tiene por qué Ser exactamente De inmediato El mantenimiento Ya es después Bien Vamos a ver Lo que nos dice aquí Nos dice que Se lleva a cabo Después Determinado el programa Cuando se detecta Que es necesario Hacer algún cambio Ajuste O complementación Al programa Para que siga Trabajando de manera Correcta Para poder realizar Usar este trabajo Se requiere Que el programa Este correctamente Documentado Claro Porque si tú has Documentado Muy bien Tu código O has hecho Una buena documentación Interna Y una buena Documentación Externa De aquí a cierto tiempo Cuando te llamen Y te digan ¿Sabes qué? Quiero que le hagas Algunos cambios Al programa que hiciste Ese código Que has hecho Está comentado Entonces va a ser Sencillo que te guíes Porque Si no está comentado Puede que te pierdas Tú mismo Así sea tu propio código Bien Al estar comentado Te vas a guiar De una manera Bastante sencilla Y si tienen algún cambio Pues sencillo Tú vas a saber Qué cambio hacer Qué línea de código Hace tal cosa Qué método Qué función Hace tal acciones Y vas a poder Hacerlo muy rápido Bien Además también El mantenimiento Te puede servir Para detectar Posibles futuras fallas Al programa Y corregirlas Bien También está dentro de ello Bueno Como ves en este video Hemos visto Lo que son pues Las metodologías De solución De problemas Mediante computadora Bien Hemos visto Como te dije En un principio El camino Que hay que seguir Desde que tenemos El problema En bruto Hasta que hemos entregado El programa Ya completo Que soluciona Dicho problema Vamos nuevamente Recordando los pasos Primero Teníamos que Tener la definición Del problema Correctamente ¿Verdad? Saber qué era Lo que teníamos Que solucionar Después Teníamos que hacer Un análisis Del problema Bien Después venía Hacer el algoritmo Para solucionar Dicho problema Luego del algoritmo Venía lo que era La codificación De dicho algoritmo En un lenguaje De programación Después venía Lo que es Pues la La depuración Tratar de corregir Posibles errores Que hayas tenido En tu código Después venía Lo que era La documentación Para que tú O otras personas Se puedan guiar En lo que has hecho Bien Y después viene El mantenimiento Que es corregir Posibles fallas O modificar El programa Que has hecho Como ves Ese es todo el camino Sencillo ¿Verdad? Son simplemente Títulos Que es muy bueno Que los utilices Y que los tomes en cuenta Bueno Hasta aquí el video Espero te haya gustado Recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video Del curso de algoritmos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!